Todo empresario sueña con tener la fórmula de hacer que su caja registradora se mueva diariamente. Y la fórmula está en satisfacer a sus clientes y fidelizarlos. Y para entender cómo lograrlo, estoy con Orlando León. Él es el gerente de León Consultora y vamos a hablar de las seis competencias para lograr una experiencia de cliente exitosa. Orlando, bienvenido. Gracias, Vianer, por la invitación. Hoy vamos a hablar de las seis competencias para mejorar la experiencia del cliente. Orlando, entonces hablemos de cuál es la primera competencia que debe desarrollar todo empleado colaborador que presta un servicio o que vende un producto. La primera competencia que debe desarrollar un colaborador con relación a la experiencia del cliente definitivamente es la empatía. Necesitamos conectar al cliente con nuestra marca, con nosotros mismos y con los productos y servicios que tenemos. Para eso, una de las primeras estrategias que debemos utilizar para empatizar es saludarlo, sonreírle de forma natural y darle la bienvenida para que se conecte, que él se sienta como en casa. Y yo soy el anfitrión de la casa. Por lo tanto, la empatía es fundamental. No necesariamente tenemos que decir buenos días, buenas tardes y ya hay, con eso lo solucionamos. No, definitivamente la energía conecta a las personas con la persona que hay detrás de ese cliente. Y eso me genera una relación de confianza que me permite que el cliente se abra. Yo me abro, el cliente hace exactamente lo mismo. Bueno, y una forma adicional de que esa empatía funcione más es la escucha. La escucha es la segunda competencia que deben desarrollar los colaboradores. Ya el cliente generó una conexión con nosotros. El siguiente paso es saber por qué toca nuestra puerta, nuestra opción de servicio. Y tenemos que no solamente entender, sino comprender con claridad y suficiencia la necesidad del cliente. Así que tenemos que estar muy enfocados, no solamente en el qué quiere, sino en el cómo lo quiere. Y ahí es donde tenemos algunas dificultades y limitaciones frente al tema de servicio. Trabajamos el qué, pero nos hace falta el cómo. Orlando, sin embargo, los clientes no siempre están diciendo exactamente qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Hay una forma de detectarlo? Necesitamos, además de la empatía, además de la escucha, necesitamos desarrollar otra competencia y es la observación y o percepción. La observación cuando estamos hablando de manera presencial y la percepción cuando estamos comunicándonos a través de otros canales de comunicación. ¿Para qué nos sirve la observación? Para percibir eso que el cliente no nos dice. Hay cosas que no nos dice por miedo, que no nos dice porque no nos las quiere decir o porque definitivamente tiene dificultades para manifestar su sentir. Nuestro trabajo consiste en percibir eso que no nos dice para agregarle valor a la experiencia. Haciendo procesos de observación, haciendo procesos de indagación, pero no quedándonos sola y exclusivamente con lo que nos dijo. Tenemos que ir un poco más allá y ahí es donde la observación juega un papel fundamental en la experiencia. Bueno, pero entonces ya el cliente está en mi almacén, por ejemplo, ya mi colaborador le entregó lo que quería. ¿Qué factor ayuda a que haya un enganche mayor entre cliente, servicio, producto, incluso con el empleado? Ya tengo al cliente en mi tienda, en mi negocio, en mi establecimiento. El siguiente paso que tenemos que tener claro es el tema de la comunicación. Antes, durante y después. El objetivo fundamental de la comunicación en la experiencia del cliente es transmitir confianza. Así que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, Vianep, es comunica. Si hablo, comunica. Si no hablo, comunica. Si definitivamente tengo una postura amable, cálida o rígida, todo absolutamente comunica. Así que debemos entrenar a los colaboradores para que generen un proceso de confianza con el cliente. Desde el primer momento de verdad hasta el último, o sea, desde el primer contacto de interacción hasta el último. Para eso nos sirve la comunicación. Tenemos que tener una información clara, oportuna, veraz, afable y respetuosa. Y entonces el cliente ya se siente confiado, le gustó la atención, pero resulta que al final hay un problema, se dañó el producto o hubo un reclamo. ¿Qué sigue a partir de eso? Cuando hablamos de interacciones humanas, no podemos estandarizar comportamientos. Por eso es muy importante tener claro y entrenar a nuestros colaboradores para que sepan que su trabajo no es prestar servicio, sino resolver problemas. Tenemos que tener la capacidad de identificar con claridad cuál es el problema que se está presentando y tener la apertura para enfocarnos en la solución y no en el problema. En términos generales, el objetivo en la prestación de servicio es ser aperturado cuando el cliente llega a comprarnos, pero también ser inmensamente aperturado para cuando el cliente llega a manifestar una inconformidad de servicio. Entonces con esta llevamos cinco competencias. ¿Cuál sería la sexta, la que cierra con broche de oro esa experiencia del cliente? La sexta competencia del modelo que enmarca o encierra una muy buena experiencia de servicio es la toma de decisiones. Podemos ser muy empáticos, podemos ser escucha, podemos ser observadores, podemos comunicarnos de manera confiable. Incluso podemos reseccionar y gestionar la solución de problemas. Pero si las decisiones que tomamos para garantizarle una experiencia al cliente no es satisfactoria, no importa las demás competencias, al final el cliente no se va a ir satisfecho y si el cliente no sale satisfecho no hay recompra y si el cliente no hace recompra mucho menos va a explorar la experiencia, es adquirir nuevos productos o servicios y si el cliente no adquiere nuevos productos o servicios, mucho menos va a recomendar la experiencia que es el objetivo fundamental de cualquier negocio. Orlando, toda esta información es supremamente valiosa y corresponde a 13 años de investigación y desarrollo y a 5 años de implementación de un modelo. Háblanos sobre ese modelo específico que ahora estás llevando a las empresas. Las competencias de experiencia del cliente son producto de un modelo de servicio, un modelo enfocado a satisfacer y fidelizar clientes. Ese modelo se llama First Class, servicio de primera clase, es el primer modelo de competencias de servicio de Latinoamérica basado en competencias de servicio y desarrollado a través de una metodología denominada aprendizaje experiencial que es aprender haciendo. Hemos tenido la oportunidad durante más de 13 años de investigar y diseñar el modelo y llevamos 5 años más en el proceso de implementación impactando empresas pequeñas, medianas y grandes y agregándoles valor a la experiencia con un solo propósito, Bianet. El propósito es ayudarles a los empresarios, ayudarles a los microempresarios a mover su caja registradora. ¿Cómo? Facultando a sus colaboradores para que ellos tengan la capacidad a través de esta competencia de que el cliente repita, explore y recomiende la experiencia. Orlando, entonces estamos pasando de ese concepto del que hablábamos de la cultura del servicio a la experiencia del cliente. Así es, hoy el centro de los negocios es la experiencia del cliente. Los clientes no están buscando productos, no están buscando servicios e incluso no están buscando solo beneficios, están buscando experiencias y la única forma de poder ofrecer experiencias es empoderando a los colaboradores para que tengan las competencias adecuadas para impactar esa experiencia del cliente moviendo la caja registradora a través de la repetición, la exploración y la recomendación de la experiencia. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.